hola me llamo mari kumamoto soy pianista vivo en japón de okohama y hoy voy a tocar dos piezas dos folclores de japón que esta es un arreglo de un compositor pianista que se llamaba hajime okumura era un pianista muy famoso en japón y primer folclore se llama ondo no funauta un folclore de hiroshima y es un poco muy triste y muy melancólico hondo era una ciudad muy famoso por ostras y segundo pieza se llama o temo ya o temo ya es el nombre de una niña y esta niña acaba de casarse con un chico muy joven y los vecinos están cotillando sobre ellos hay que están estar haciendo ellos ahora acaban de casarse y así y este o temo ya es folclore kumamoto y yo me llamo mari kumamoto yo no soy originalmente de kumamoto pero muy cerca bueno el sur de japón kyushu y eso no es como una pieza de danza muy alegre y muy activo y un tiene un carácter muy característico y también esta pieza es que se usa mucho de dos cuartos y cinco dedos entonces yo recomiendo para un ejercicio de pianista porque se usa mucho cuartos y quinto dedo espero que le gustan estas piezas gracias no es que se usa mucho de un carácter muy bien no es que se usa mucho de un carácter muy bien no es que se usa mucho de un carácter muy bien amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!